Porque quería comentarte un poquito sobre el tema que traigo para el cierre de conexión. Vale. Antes de nada, me gustaría probar una cosa para ver si es posible hacerla, pero bueno, cuéntame, porque ya ves que intentábamos llamar la llamada telefónica que intentábamos sacar por antena, pero no ha sido posible porque no lo cogía el teléfono, era nada más y nada menos que, bueno, pues toda esta persona sí que la conoces, evidentemente, ¿no? Personalmente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, tú comentame un poquito, nosotros vamos a intentar a ver si podemos sacarla por antena, ¿eh? Y a ver si me coge el teléfono ahora en estos momentos, Pod, ¿eh? Y a ver si lo podemos conseguir y por lo menos darle un saludo enorme de nuestra parte, de esta buena persona, que dice que es buena persona, pero hay a veces que no dice que es muy buena persona, pero bueno. Es según el día, es según el día. Depende del día, como la cuadre, ¿no? Sí. Ahora sí no consigues contactar. Ahora sí podemos contactar con ella, a ver si lo coge, a ver si lo coge. Es una negrera que, bueno, maltrata a sus trabajadores, nosotros la queremos denunciar desde aquí, desde la radio, a sus trabajadores desde lacriticamusical.com. Ella es Elena. Yo creo que tienes que estar escuchando el programa, ha dicho que yo no salgo. ¿Eh, Pod? Se ha cobardado Elena. Mírala, que no coge el teléfono. Venga, Elena. Una, dos y tres. Pues nada, Pod, ¿qué es lo que nos traes, compañero? Bueno, pues te traigo un temita instrumental de un proyecto que se llama Absolute Factory. Vale, detrás de este proyecto solo hay un hombre, un gaditano llamado Ramón Cabilla, que él se encarga de todo lo que suena en el tema, todo lo que vais a escuchar, se ha encargado él. Y la verdad es que es un hombre que me presentó Elena. Yo no lo conocía. De hecho, es muy poco conocido, solo en su localidad. Y es para mí un genio de la guitarra. Es autodidacta, lo cual también sorprende mucho que alguien por sí mismo haya conseguido sacar ese sonido al instrumento. Y ya ha encontrado en la música su forma de expresarse. Hemos tenido el privilegio y el honor de hacerle una de sus primeras entrevistas, muy completa, en la que podréis enteraros de todo el proceso que le ha llevado a crear Absolute Factory. Y nada más, prefiero que sea la música la que hable por él. Por sí sola, así están sonando a Absolute Factory, ¿no, Pot? Eso es, el tema se llama Of Unknown Origin, de origen desconocido. Ok. Pot, por mi parte, muchas gracias por estar esta noche hoy con nosotros aquí en Comerro Radio y que dentro de 15 días estaremos otra vez en antena. Gracias a ti por invitarme y cuando quieras. Ya sabes que da un saludo de nuestra parte a todos los miembros, a todo el staff de www.lacriticamusical.com y cuando puedas mandas un mensaje a Elena y das un par de capones. Por no coger el teléfono. De acuerdo de tu parte. Es que hoy es el cumpleaños de Elena, hombre. Hoy es el cumpleaños de la directora de www.lacriticamusical.com y nos apetecía felicitarla en antena, hombre, ¿no? Eso es. Yo, aunque ya se lo he dicho muchas veces, le doy las gracias porque sin ella, sin Elena, esto no sería posible. Y hasta, toma peloteo para que no me den latigazos. No, ya, ya me estoy dando cuenta. ¡Hala, venga! ¡Hala, Pot! ¡Hala! ¡Para Valencia! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós, adiós! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!